¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren en el super video. Mi nombre es Dani Silly y bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy les traigo un entrenamiento para bailarines, una rutina de cardio para quemar braza y bajar del peso. No olvides seguirme en mis redes oficiales y si es la primera vez que ves este video te invito a suscribirte. Y este entrenamiento está dividido en tres bloques. Primero vamos a trabajar en el piso un calentamiento y estiramientos para evitar lesiones, desgades y calabres. Y también para aumentar nuestra flexibilidad. Y recuerda tomar agua antes, durante y después del ejercicio. ¡Empecemos! Empezamos con el calentamiento de piso. Cabeza de un lado hacia el otro. 1, 2, espalda derecha, 3, 4, piernas estiradas, 5. Ahora de lado a lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Nos colocamos en escuadra, una pierna estirada y bajamos nuestro torso. Bajamos 1, 2, 3, tratamos de tocar nuestro pie. 4, 5 y mantenemos, nos quedamos 5 segundos. Muy bien. Cambiamos al otro lado. 1, regresa. 2, 3. Este es un calentamiento sencillo. 4, para evitar desgarres, lesiones o calambres. Y nos quedamos ahí 5, mantenemos unos segundos. Regresamos. Ahora nos colocamos en esta posición. Bajamos. 2, mantenemos ahí, regresamos. 1, 2, espalda derecha, 3, 4, vamos estirando nuestros ligamentos. 5, mantenemos, estiramos brazos. Quédate unos segundos. Muy bien. Al otro lado. Lo realizamos. Y va. 1, regresa. 2, muy bien. Vamos preparando nuestro cuerpo a ejercicios más intensos. Mantenemos 4 y 5. Nos quedamos ahí unos segundos. Muy bien. Hemos acabado con el calentamiento. Empezamos con la rutina de cardio. Vamos a trotar 20 segundos despacio para ir aumentando nuestro ritmo cardíaco. Mantenemos 20 segundos. Inhala y exhala. Y recuerda, detenerse nunca. Avanzar siempre. Rendirse jamás. Realizamos nuestro primer ejercicio de cardio. Pierna hacia atrás en flexión. Plie. Y elevamos a 90 grados totalmente estirada. Lo realizamos 10 veces. 1, mantenemos. 2, llega hasta el piso. Elevamos. 3, flexiona. 4, torso derecho. 5, 6, estira bien tu rodilla. 7, 8, 9, y por último 10. Y mantenemos la pierna unos 5 segundos. Mantenemos, apretamos abdomen. Muy bien. Vamos hacia el otro lado. Y va. 1, flexiona, eleva. 2, 3, 4. Aumenta tu fuerza de abdomen y de piernas. 5, 6, tu estabilidad y equilibrio. 7, 8, 9, y 10. Mantenemos 5 segundos. Nos quedamos. Regresamos. Muy bien. Ahora vamos a flexionar de un lado hacia el otro. Haciendo este movimiento de abanico con nuestros brazos. Impulsa tu torso hacia abajo y desliza despacio. Cambia de brazo. Espalda derecha. Realízalo junto conmigo. Flexiona y estira ambas piernas. Hacemos esto 10 veces. Muy bien. Baja y sube. Muy bien. Ahora lo hacemos un poco más rápido ya sin subir el torso 10 veces. Cambia de peso de un lado hacia el otro. Flexiona tus piernas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora nos colocamos en esta posición. Vamos a hacer un gran plie en segunda posición. A la vez. De nuevo saltamos. Segunda posición. Y al otro lado a la vez. Y va. Flexión. Eleva. Estira rodillas. Flexión. Hasta abajo. Elevamos a la vez. De nuevo. Gran plie. Al otro lado a la vez. Gran plie. Realizamos esto 10 veces. De nuevo. Flexiona. Peso. Hacia abajo. Espalda derecha. De nuevo. Estira. Muy bien. Y eleva. Muy bien. Realizamos este ejercicio de abanico. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Lo realizamos de nuevo. Y va. Uno. Eleva. Dos. Eleva. Tres. Realizalo junto conmigo. Eleva. Cuatro. Flexiona. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Tú puedes. Nueve. Y por último. Y por último. Diez. Hasta abajo. Mantenemos. Muy bien. Realizamos el ejercicio de abanico. Recuerda que realizar cardio aumenta tu nivel de energía y resistencia física. Te ayuda a bajar de peso. Disminuye la grasa corporal. Controla la presión arterial. Y refuerza el sistema inmunológico. Vamos con el siguiente ejercicio. Intercalamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Tocamos el piso. Y gran plie. Abre bien. Un. De nuevo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Realiza esto junto conmigo. De nuevo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Eleva. Muy bien. Aquí estamos aumentando ya nuestro ritmo cardíaco. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Ustedes pueden. Y otra vez. Un. 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 Tres. Cuatro. Abrimos. Estira brazos. Mantenemos. Mantenemos. Trotamos. Y recuerda. Elimina de tu mente el no puedo. Y todo cambiará. Muy bien. Mantenemos el trote. Para ir bajando nuestro ritmo cardíaco de un lado hacia el otro. Uno. Dos. Y rápido. Mantenemos el trote. Flexiona un poco tus rodillas. Espalda derecha. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ir hacia el piso. Ocupan la toalla, manta o tapete. Los mantenemos ahí. Y vamos a colocarnos en esta posición. Piernas estiradas. Y elevan en árabes. Y regresa. Torso derecho. Uno. Dos. Tres. Estira. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pierna. Y va. Eleva. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Repetimos cinco más. Mantenemos. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pierna. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Vamos hacia el piso. Nos mantenemos en esta posición. Aguanta. Y elevamos. Uno. Cambia de pierna. Dos. Aprieta tu abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Eleva. Siete. Ocho. Rodillas estiradas. Nueve. Y diez. Descansamos y mantenemos. Mantenemos cinco segundos. Inhala y exhala. Y de nuevo. Iba. Uno. Eleva. Más rápido. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Estira tus rodillas. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Mantenemos. Inhala y exhala. Vamos. Ya vamos por lo último. Muy bien. Cinco segundos. Último. Uno. Y va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Excelente. Nos mantenemos. Trotamos despacio. Vamos a ir bajando nuestro ritmo cardíaco. Inhala y exhala. De nuevo. Inhala. Y exhala. Es muy importante que al terminar un ejercicio de alto impacto, hagas algunos estiramientos para recuperar tu respiración y evitar algún desgarre o calambre. Elevamos nuestra pierna en esta posición. Mantenemos. Cambiamos. Mantenemos unos segundos. Ve inhalando y exhalando hacia atrás. Mantén. Y hasta aquí esta rutina de cardio para quemar y bajar el peso. Y espero que hagan este entrenamiento que es para bailarines y deportistas junto conmigo. No olvides seguirme en mis redes oficiales. Mi Instagram. Próximamente habrá sorteos y mi página de Facebook. Y si es la primera vez que ves este video, te invito a seguirte. Mi nombre es Dancy y nos vemos en el siguiente video. Adiós.